Gracias por venir a disfrutar un partido que salió hermoso, que salió hermoso el partido. Salió rugby, juego, try, tackle, todo como debía ser. Gracias y gracias por la buena disposición para venirse a jugar y vamos para allá. De mi parte y creo que de todo el equipo, felicitaciones a esta gente que hace todas estas cosas sin ningún lucro y para llenar el corazón y la panza de varios chicos que no pueden, de mi parte, felicitaciones. Bien, bravo. Por parte del partido, muy lindo partido, casi siempre digo lo mismo, pero es lo que está sucediendo. Se está armando el rugby en la zona, es algo que uno jamás se lo imaginaría que hubiese sucedido. Yo hace muchos años que estuve con el rugby y uno nunca se imaginó. Y la verdad, venir, jugar con gente de todo nuestro nivel, divertirnos, muy leales, nada de mala leche. La verdad, muchas gracias. Muy bien. ¡Buenos a tele y por el huelco, no vamos a escribir! ¡Bravo! 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 prestige! No sé cómo conoc 살. Bueno, soy el criador del comedor. Y, de parte, de toda la gente que me ayuda, la mamá y los niños. La verdad, muchísimas gracias porque ojalá aparezca mucha gente como usted, con ganas de ayudar. Muchas gracias.